Friarán, en Guaya, recibe la renta básica sin ningún tipo de contraprestación. Gracias a esta ayuda ha podido montar una pequeña panadería. La visitamos en Otchivero, por primera vez en 2010. Siempre tuve esta idea de negocio, pero en la granja en la que trabajaba no ganaba suficiente dinero. Entonces decidí que no podía seguir así. Cuando llegué aquí no tenía nada, nos iba peor. Por eso cuando se introdujo la renta básica, pude materializar mi idea, pero trabajé mucho para ello. Otchivero, este lugar es representativo de muchísimos pueblos en Namibia. Aquí hay un experimento en marcha desde 2008, una renta básica incondicional. 930 personas reciben esta ayuda que asciende a 100 dólares namibios. Es decir, unos 9 euros para cada habitante. Josef Ganev invirtió este dinero en cemento para fabricar ladrillos. Así podía alimentar a su familia y enviar a sus hijos a la escuela. Quería crecer y contratar personal. Pero, ¿qué pasó con todo aquello? Volvemos al lugar seis años después. La idea era que Ollivero se convirtiera en un modelo para toda Namibia. El país goza de estabilidad política y los abundantes recursos minerales llenan las arcas públicas. Sin embargo, un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El experimento también debía demostrar que una renta básica incondicional genera empleo. La mayoría de las donaciones provenía de la Iglesia Evangélica Alemana, pero también de otras organizaciones. En parte, también del estado de Namibia. Pero los pagos eran cada vez más irregulares hasta que en abril de 2015 dejó de otorgarse la ayuda. ¿Qué ha cambiado ahora? Mientras hubo una renta básica, el 90% de los niños iba a la escuela. Ahora, muchos padres nos cuentan que no se pueden permitir pagar las tasas escolares. Y es así como los jóvenes se quedan sin perspectivas de futuro. También nos cuentan que la violencia se redujo mientras aún funcionaba la renta básica. Visitamos a Josef Kanev. ¿Sigue vendiendo ladrillos? ¿Qué es de su vida ahora? Cuando recibía la renta básica, nunca dejé de fabricar ladrillos. Pero ahora que ya no recibo la ayuda, el proyecto está paralizado. No puedo seguir con ello, porque el poco dinero que gano lo dedico a mantener a mis hijos. Ahora mismo no puedo comprar cemento. ¿Y sus planes de futuro? Mis planes de futuro. Creo que tengo que continuar con mi proyecto y expandirlo. Estoy enferma. Ahora que no tengo dinero, no puedo comprar medicamentos. Es una situación complicada. Sin la renta básica es difícil, no tenemos trabajo. Vivíamos de esta ayuda. Si aún tuviera una renta básica, habría construido mi casa. No entiendo por qué dejaron de dar la ayuda. Muchos no entienden por qué ya no reciben la renta. Pero no hay donantes suficientes y el Estado no ha continuado el proyecto por sí solo. Visitamos a Frieda Nembuaya. En nuestra última visita, hace seis años, había abierto una tienda en la que vendía pan que hacía ella misma. Sí, la gente me compra muchas cosas. Solo que no tengo el material, ni los ingredientes y tampoco máquina amasadora. Todo lo hago a mano. Y por eso no puedo fabricar pan suficiente para la comunidad. Pero tengo buenos clientes. Tenía planes para mejorar el negocio, pero desde que no recibe la renta no puede llevarlos a cabo. Ahora espera encontrar inversionistas. Mi plan es montar una panadería de verdad. Este local es demasiado pequeño y sin ventilación. Quiero tener una panadería grande, con espacio suficiente. Así podría hacer otras cosas aparte de pan. Y podría contratar a más gente. Muchos no han perdido la esperanza de volver a recibir la renta básica. Pero el gobierno rechaza extender el modelo a toda Namibia, argumentando que el Estado no se lo puede permitir.